¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva la revolución bolivariana! Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a bajar un momentico la bandera por aquí, bájela un momentico, bájela la bandera, las pancartas que no deja ver el que está atrás. Y ahora vamos a mandar un saludo desde Anzuategui a toda Venezuela. ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionarios! Aquí estamos, en el Estado Anzuategui. ayer en la tarde, ayer en la mañana estuvimos en Vargas luego en Nueva Esparta en Nueva Esparta decíamos nosotros o dijimos nosotros que era el primer territorio libre de nuestra patria, Nueva Esparta fue el primer territorio declarado independiente en Venezuela pero hay algo importante para la región oriental el imperialismo español en su momento y sus aliados trataron de conquistar Oriente una, dos, tres, muchas veces y jamás pudieron conquistar el espíritu indomable del Oriente del país hasta que llegaron se fueron a Urica y allá quedó al que ellos tenían como el soldado, el guerrero allá se acabó la bobera allá se acabó la bobera y Oriente siguió siendo territorio inexpugnable de la patria de la independencia hoy día van a venir ellos a tomar Oriente ¿qué va a ser Oriente si ellos vienen a tomar Oriente? ¿qué va a ser Oriente con el petróleo si ellos tratan de llevarse el petróleo de Venezuela? ni una gota de petróleo saldrá de aquí del Oriente venezolano ellos lo saben aquí nosotros no estamos hechos ni estamos jugando carritos no estamos hechos de comiquita no estamos hechos de Twitter o de Instagram estamos hechos de pueblo de mujeres de hombres de jóvenes ¿dónde están las mujeres de Anzuategui? ¿dónde están los hombres de Anzuategui? ¿dónde está la juventud de Anzuategui? ¿dónde está la joven? ¿dónde están las mujeres? hoy indudablemente en Anzuategui debe ser por la hora ganamos los hombres debe ser por la hora ¿dónde están las mujeres de Anzuategui? cuando le dan casquillo se multiplican por miles hermanos y hermanas aquí en este sol radiante en este sol oriental en este sol de patria sale el pueblo del estado Anzuategui a decirle al imperialismo y a sus lacayos nacionales e internacionales que nuestra patria es un territorio de paz que Venezuela quiere paz que Venezuela quiere tranquilidad y que aquí el 20 de mayo Venezuela salió a votar ¿por quién? ¿por quién? el 20 de mayo nosotros votamos por por Maduro nuestro pueblo salió a votar salió a votar dándole cumplimiento a nuestra constitución dándole cumplimiento al mandato establecido en esta constitución artículo número 5 ustedes lo conocen ¿verdad? la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo no reside la soberanía en el ánimo con el que amanezca el emperador de allá de Estados Unidos no reside la soberanía en los ultimátum que pueda dar la mal llamada Unión Europea no reside la soberanía en los destinos que todos los días se pegan en las redes sociales por Twitter, por Instagram, por Facebook la soberanía la soberanía reside intransferiblemente en nuestro pueblo eso no está en discusión no debe haber discusión sobre ese tema de manera que quien se auto juramento un mal hijo de esta patria porque hay que ser el peor de los malos hijos si el término vale porque habiendo tanta gente mala en la oposición en la dirigencia opositora el imperialismo norteamericano escoge a uno tiene que ser el peor de todos ellos tiene que ser el más lamebota del imperialismo norteamericano tiene que ser el más arrastrado al imperialismo norteamericano tiene que ser aquel que se baja los pantalones ante el imperialismo cada vez que se lo pidan tiene que ser aquel que no le importa traicionar a su propio pueblo con tal de complacer las exigencias que le haga el imperialismo un mal hijo disfrazan y ustedes lo saben hermanos y hermanos disfrazan la agresión militar disfrazan la agresión contra nuestro pueblo detrás de una cosa que se llama ayuda humanitaria que ni es ayuda ni es humanitaria ni es ayuda ni es humanitaria no tiene nada que ver con ninguno de esos dos términos ahora hoy o ayer perdón le agregaron un nuevo término ayuda humanitaria compleja ayuda humanitaria compleja ¿por qué será que es compleja? porque está basada en una gran mentira y porque aquellos que ellos dicen que quieren ayudar lo único que están exigiendo es que cese el bloqueo contra la patria de Bolívar y de Chávez se llenan la boca se llenan la boca diciendo va a llegar ayuda humanitaria para 20 mil personas carajo 20 mil personas ¿ah? ¿qué son 20 mil personas? cuando Venezuela tiene 30 millones de habitantes ¿qué son 20 mil personas? 5 mil familias 5 mil familias ¿cuántas personas? ¿cuántas personas? ¿cuántas personas atiende la revolución bolivariana por los CLAC? ¿cuántas familias atiende la revolución bolivariana por los CLAC? 6 millones de personas todos los venezolanos y las venezolanas pueden recibir atención directa por los CLAC ¿y por qué? escuchen lo siguiente ¿y por qué? hay fallas en los CLAC ¿por falta de voluntad del hermano presidente Nicolás Maduro? no ¿por qué el gobierno nacional no le para a los CLAC? no no, no, no no es por eso no es por eso no hubiese necesidad de los CLAC si aquí el imperialismo no hubiese decidido bloquear las compras de alimentos que tiene derecho el gobierno nacional y de medicinas que tiene el derecho el gobierno nacional para atender a su gente hipocresía al más alto nivel te bloqueo para que no compres alimentos y después digo que te quiero ayudar te robo 20 mil millones de dólares y te doy 20 para que no digas nada para que no abras la boca inmoral absolutamente inmoral y ayer escuchábamos con absoluto asombro esto es una cadena una cadena consecutiva de errores hace dos o tres días el autonombrado decía que no le tenía miedo a una guerra civil yo le voy a confesar yo le tengo miedo a una guerra civil yo creo que las personas conscientes los seres humanos conscientes que tienen familia que tienen hijos que aman al prójimo deben tenerle miedo a toda guerra pero deben tenerle mucho más miedo a una guerra civil porque la guerra civil termina siendo una guerra entre hermanos y entre hermanas entre nacionales y decía el irresponsable este que no le tenía miedo a una guerra civil insensatez absoluta Venezuela quiere guerra nosotros queremos guerra nosotros queremos paz Venezuela quiere Venezuela quiere queremos paz absoluta paz verdadera paz activa paz con justicia no la paz de los sepulcros bájala ahí compadre que tiene la cámara por favor a un ladito si esto también que están aquí por favor que los que están atrás no ven por favor les agradezco gracias gracias compañero aplauso a los que bajaron la bandera pues bájala ahí por favor somos Venezuela PPT por favor para que los de atrás vean hermanos queremos paz con justicia bájala por favor hermanos de Somos Venezuela gracias queremos paz con justicia queremos una paz activa no queremos la paz de los sepulcros luego ayer este irresponsable mal hijo de la patria el peor de los malos hijos de la patria dice que está evaluando solicitar a Estados Unidos una intervención militar a Venezuela lo dijo ayer lo declaró según él según él según él en uso de las atribuciones que le confiere esta constitución revisemos esta constitución a ver en qué parte esta constitución le da atribuciones a alguien para solicitar un bombardeo contra nuestra propia patria al contrario al contrario expresamente lo prohíbe Venezuela es un territorio libre soberano independiente y los asuntos internos de Venezuela lo deciden los venezolanos y las venezolanas ahora que dice señor opositor señora opositora que está en su casa y escucha un irresponsable de esto decir que va a solicitar una invasión contra Venezuela que debe pensar señora le quieren meter un cañón en su casa le quieren meter una bomba en su casa en su apartamento le quieren matar a sus hijos y a su familia con el cuento de defender la constitución esta constitución la constitución bolivariana está siendo defendida por nuestro pueblo desde el primer día que fue aprobada en un referéndum el día 15 de diciembre del año 99 desde ese día y desde ese día la oposición está tratando de echarla para atrás de derogarla lo hicieron en el 2002 cuando dijeron vamos a la constitución del año 61 se llevaron por delante a todos los poderes hoy quienes llaman a Nicolás Maduro dictador quienes llamaron a Hugo Chávez dictador no dicen nada cuando aquí en Venezuela hay un mequetrefe que dice que es jefe del poder ejecutivo y del poder legislativo quien es el dictador donde esta constitución dice que alguien puede usurpar ambos poderes en ninguna parte en ninguna parte hacia allá no, no se preocupen pero les voy a decir algo los que hablan de meterlos presos quédense quietos y escuchen déjenme explicarles a ver si me explico quien está gobernando ahorita quien Nicolás Maduro y con Maduro el pueblo quien tiene el sartén por el mango nosotros no nos desesperemos no nos desesperemos mano segura no se tranca hermano aquí el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro y ahí es donde hablamos de paz con justicia eso va a llegar eso no lo puede parar nadie eso no lo puede parar nadie quienes hoy están llamando abiertamente a la invasión quienes hoy están llamando abiertamente a que bombardeen humanitariamente a Venezuela son los malos hijos de la patria los buenos hijos de la patria las buenas hijas de la patria andan en la calle defendiendo a su constitución a su revolución a su independencia a su soberanía los buenos hijos de la patria las buenas hijas de la patria están aquí en Barcelona hoy levantando sus manos y diciendo somos libres somos soberanos somos independientes a nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana aquí está nuestro hermano cerante es general de división Ramírez jefe de la SODI nuestros compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana los milicianos las milicianas los soldados las soldadas todos los días los insultan de cualquier manera pero todos los días les mandan un mensaje diciéndole epa porque no le das un golpe a Nicolás y nos entregas el poder a nosotros que mantequilla ¿verdad? y ¿por qué no ganan unas elecciones para que tengan presidente? llegan ellos insultan a nuestra fuerza armada las acosan a sus familiares a sus hijos a sus soldados y luego van a decirle mira vale déjanos pasar las 20 mil comidas que es para el show no hermano eso no es comida miren esas comidas de de ¿cómo se llama esto de combate? las raciones de combate cuando a nosotros nos las entregamos nos las entregaban en maniobras en operaciones nosotros terminamos votándolas eso es incomible en verdad eso es incomible eso no tiene ningún sistema sanitario para hacerle seguimiento si están buenas o están malas yo me imagino la señora encopetada ¿cómo se llama la zona más chic de aquí? de lechería la viña las villas comiéndose como dijo un periodista por ahí su ración disecada hoy vamos a comer ensalada de coliflor disecada así dijo un periodista porque detrás detrás de todo eso lo que hay es un gran negocio detrás de todo eso los que están son los mercaderes de la guerra los perros de la guerra los que viven de la guerra toda guerra necesita armas y toda arma necesita guerras lo dijo Galeano y es una verdad enorme enorme Venezuela es un país de paz Venezuela ha demostrado en estos 20 años de querer construir su paz la paz verdadera 25 elecciones la oposición nos ha ganado elecciones a nosotros nos ganó una elección muy dolorosa la asamblea nacional en el 2015 mire y nos encerramos y nos autocriticamos también también porque algunos compañeros querían hacerle ver que el culpable era el pueblo no no vale el pueblo no es culpable la dirigencia en todo caso es la única culpable y al que no le guste que le dé paso a otro que si le guste pero en todo caso es así y asumimos una derrota y como salimos para la calle cuando ellos anunciaron en el 2014 que Nicolás Maduro perdón en el 2016 que a Nicolás Maduro le quedaban 6 meses llegó el ridículo aquel que nombraron presidente de la asamblea a decir que le quedaban 6 meses bueno lo llevamos para 2019 y cuando se den cuenta estaremos en el 2025 y con Nicolás Maduro de presidente de la República Bolivariana de Venezuela ¿dónde dice? ¿en qué parte dice? que un poder como el legislativo en esta constitución es electo para derrocar a un presidente en ninguna parte es a juro que tiene que irse en la revolución a juro no vamos nosotros para ningún lado a juro nos plantamos y decimos por aquí no pasarán por aquí no volverán más nunca ahí tienen su show con la supuesta ayuda humanitaria que ni es ayuda ni es humanitaria y ahora según ellos es compleja muy compleja es un negocio hermano un negocio de venta de alimentos es un negocio de venta de comida es un negocio para los pillos de la política venezolana para irse allá a recibir dólares ahora ahora que hacemos nosotros nos rendimos los dejamos que tomen venezuela los dejamos que entren por una calle disparándole al pueblo y maten al pueblo chavista nos defendemos construimos nuestra propia paz tenemos que hacerlo hermanos y hermanas si ellos hoy día amenazan a nuestro pueblo por ejemplo aquí hay gobernador en este estado parece que no hay gobernador en este estado el día 14 me informan que tiene que ir a la asamblea al consejo legislativo a rendir su memoria y cuenta vayan a acompañarlo es bueno que que el pueblo se movilice a acompañarlo para que le digan Suátegui cuántas obras construyó para que le digan Suátegui cómo ha atendido el estado no hay gobernador y donde ellos llegan destruyen donde ellos llegan acaban con todo y tiene que venir la revolución bolivariana a meter la mano para ayudar hermanos y hermanas si nosotros no queremos que a Venezuela le pase lo que le está pasando a Suátegui tenemos que defenderla estos que hoy llaman estos que hoy llaman a invadir a Venezuela y se llaman venezolanos se hacen llamar venezolanos si aquí ocurre un hecho de esa naturaleza yo les pido al estado en Suátegui y al oriente venezolano que se les dé trato de enemigos de la patria creen ellos que van a matar al chavismo y van a venir a gobernar Venezuela como que no ha pasado nada están muy equivocados y muy equivocadas no hay nada que este pueblo no pueda hacer lo ha demostrado de aquí los echamos hace 200 años aquí acabaron ellos con la mitad de nuestra población indígena de nuestros hermanos indígenas aquí se levantó Bolívar aquí se levantaron los guerreros del oriente del país aquí nosotros hemos resistido todos los ataques durante siglos no nos van a rendir hoy que algunos de ellos declaren que aquí en Venezuela hay células de Jibolá pero además atacando a Jibolá entiendo que Jibolá baja hasta un partido político en el Líbano y terminan atacando un desconocimiento de ese señor Pompeo me imagino que él se quiere referir a las células de ISIS que fueron creadas por ellos esas las creó Estados Unidos para sembrar el terror en Libia en Siria en Irak en Yemen donde ellos le dan la gana se meten a causar el terror no señor Pompeo aquí no hay células de ningún tipo extranjeras aquí hay células de venezolanas y de venezolanos que han demostrado con la historia que cuando el pueblo decide ser libre ni el más grande imperio del mundo puede impedírselo que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Enzuátegui vamos todos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria rodilla en tierra fusil al hombro y bayoneta calada con el moral de Hugo Chávez en la espalda que viva la patria vamos a la victoria 3 2 2 1 2 2 3 4 4 6 Gracias por ver el video.